Romero Montijo, saludos. Tengo una pregunta y tan recomendable es comprar un derecho ejidal inactivo y con adeudo de cuotas. Bueno, aquí es importante el derecho ejidal o comunal. Hay seguridad sobre la tenencia de la tierra en cuanto a derecho. Son derechos los que se adquieren, no se adquiere la tierra. Por supuesto que al adquirirlo, esté activo o no esté activo, el titular es el titular. Independientemente la siembra o no la siembra, el titular es el titular. Y aquí en este caso, en cuanto a los adeudos de cuota, bueno, es cuestión de que se acerque. Ahí son cuotas y acuerdos internos de elegido o la comunidad sobre adeudos que se tienen. Pues qué es lo que se tiene que hacer? Buscar la forma de que, bueno, liquide sus adeudos y usted podrá adquirir la calidad de ejidatario.